es de las que da pues es desde luego bastante más agradable a más como siempre que se trata de licencias pues hay casi para todos los gustos o por no decir para todos normas ahí se ha tirado el rollo esta semana y anunciando ni más ni menos por la semana pasada mejor dicho anunciando tres licencias y lo he dicho variaditas porque la primera ha sido la primera fue además es que en el anuncio no aclararon nada fue rarísimo en el en el anuncio no aclaraban nada sólo de hecho creo que era hasta la misma imagen de cuando anunciaron más ingreseta y sólo que añadían porque al escribirlo el título es literalmente el mismo creo que la misma imagen no porque sí que sí que en este caso si no me equivoco el el dibujante es diferente entonces no pueden usar la misma que este era ayudante de de ishinomori y este en realidad es el que ha hecho después otros mangas demás ingreseta lo que no son más ingresos el tema es que este o sea esto como tal por lo injustamente escuchaba a vivir manga que es como un recopilador o sea un recopilatorio también de tres tomos de una historia alternativa que se parece mucho más al anime que la historia original de con hay que ya empezado a publicar norma ahora si eso lo estuve buscando yo porque esta ficha la hice yo y si es literalmente eso cogió el señor y hizo su versión más cerca la siguiente una obra muy esperada que además tiene un anime chulísimo que también lo hemos comentado en anime no es muy venida súper pedida my happy marriage una pregunta tres meses después del manga barcelona cuentan el bingo no la madre una hora después del manga barcelona ya no cuentan el bingo no dejáis a una chica ser feliz si nos lo hubieran dicho en la entrevista contaba ya no son cuatro tomos ya vamos que tiene ahí portamón lo que pasa que estos cuatro tomos me imagino que es hasta el momento no que no está abierta pero porque esto es una novela esa adaptación de una novela que también sigue abierta así que hay por el culo pero unos niveles esto tiene esto tiene que vender por cojones como no venda esto voy a empezar a matar a la gente yo este es de los claros ejemplos que siempre digo que no es un manga que me compraría pero el anime lo disfruté mucho me gustó mucho está muy guay muy guay así que supongo que el manga también estará muy bien por supuesto a ver qué tal funciona a ver qué tal funciona no lo dudaría bueno norma siendo un sojo se tiene que notar ahí no norma tema de novelas últimamente sí que como sí que tardan un montón en sacarlas pero más allá de eso sí que tiene un catálogo más o menos creciente también te digo tienen las de solo leveling ahí que un poquito más y hay que pegarles para que las salen es que norma novela ya no sé no sé o sea no sé el tema de por qué porque por ejemplo yo creo que solo leveling si le estuvieran metiendo caña funcionaría mucho más pero está como un mega parada y yo creo que me happy marries también funcionaría muy bien a la espera de cómo funciona también el manga pero me parecería una buena apuesta descartaría para quien quiera desde luego apoyar el sojo esta es una gran género pues estás demografía perdón ahora es un momento estupendo la verdad y yo por mi parte otra vez recuperar digo recomendar el anime que sigue en netflix verdad sí sí netflix está muy pero que muy 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 guay y la tercera a mí la verdad es que ni fun y fan no así a simple vista kindergarten wars pero pues sí que puede estarlo es simplemente que en primer momento no me llama mucho la atención pero puede estar guay lo que digo siempre si norma se ha decidido atraerla por algo será en este caso forzamos de un sojo aún aún son en que creo que está abierta también con ocho volúmenes yo está no paro de verla por twitter es muy divertida y la podéis leer en manga plus si tenéis un poco de curiosidad tiene anime anunciado o algo no si no lo va a tener esto tiene esto es carne de anime pero vamos lo mismo lo mismo llevamos diciendo dos años de sacamos todos y aquí estamos y sacamos todos y se la mira lo que tarda en salir por ejemplo ni le hemos oda porque soy yo cariño mío joder y cuando ya te jodió te vuelven a joder cualquier puta mierda que salgan las son en tan en tres días de este canal anime o sea que no puede compararse de quien dice un piso de kindergarten wars quieren montar algo en barcelona durante verano a prox como no sea guardería pegándose de tiros no me interesa nada voy a avisar todo lo que no sea darle armas a niños de dos años me va a parecer un completo insulto así que norma queda avisada nada pero bueno me parece me parece como haber una apuesta más o menos segura con quien tengarte cuando yo creo que esto tampoco va a vender la del 15 esto va a pasar bastante desapercibido yo creo no 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 creo que lo reviente pero bueno ahora la versión de él mencionando esto de que kindergarten es un son en habéis visto lo de la súper rápido la noticia de que ahora más él está arrasando a raíz del del opening de la segunda temporada que se han agotado tomos que se están rindiendo que lo que mira que a veces hemos dicho que más el bueno pues fuera para competir con esa canción la segunda temporada para mí remonta mucho respecto a la primera sí sí no está muy bien que no es sólo la canción del opening sino que para mí la segunda es que respecto a la primera remonta un mundo también porque tiene toda la o sea ya tiene todo montado para que la cosa se empiece a mover claro se va a decir pero es continuo o sea quiero decir me tendría que ver la primera sí o sí 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 y no me apetece nada me tengo que comer despacito antes de eso pasó pero lo que vi del doblaje me pareció muy divertido bueno solamente era un era un era un inciso que lo vi por twitter y me hizo me hizo gracia me pareció curioso con que os quedáis de los tres yo que intercate es que la veo muy larga me divierte pero la veo larga larga no me es que no llegué a ver el hombre y me están bien fuera de juego sigue estando bien yo siempre que sale algo de my happy maria y estoy como sí que guay lo interesante también de más que no sé si se comentó en él ya por lo menos mi libro porque no había pierre el tema de más y que recordemos que esto se anunció en directo bueno en directo la grabación en directo del nuevo episodio de normal and por el día del cómic y no sé si se comentó si este más incerceto también llega en catalán pues no lo sé yo sepa no no he leído nada yo creo que hay opciones pero no lo hubieras anunciado en plan digo sí hombre si se tuviera sí pero no sé a mí no me suena tampoco la gente que estuvo ahí no pregunto obvia obvia me obvia en cataluña y nadie preguntó yo no se podía yo lo gritaba en el podcast es la original la original va a tener más ventas esta puede haber dudas entonces pero dijeron muy poco no dijeron ni el formato o sea no bueno el formato sí que lo han confirmado que es el mismo pero en el momento no lo dijeron no 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 se confirmó por se confirmó por red de la mazinger no entiendo es otra obra con el mismo hombre no lo hemos comentado antes que es bueno es otra obra que en este caso con otro dibujante y que se para y que es con más una adaptación o que coge más cosas del anime que de la obra original entiendo que el dibujo también será distinto quizás no sea bastante más oscuro sí claro que a lo mejor a alguien le interesa eso se le nota mucho a hago saco que este tío venía de ishinomori se parece más a kamen rider que a mazinger z sobre todo los diseños de personajes humanos y está muy guay o sea yo me puse a mirar imágenes y me parece que no soy yo muy fan de mazinger z pero parecía chula mira dijeron misma edición salida mensual que empezaría en junio cuando termine la otra edición y que tienen más cosas para cuando ésta termine básicamente que se van a ir haciendo biblioteca mazinger mangas fuera pero bueno nada yo me quedo con un mes capi marriche como si más de aquí por el orto esto a ver si la novela habrá que habrá que comprar mucho esto para que la novela si me podría entrar como no te entre más vale seguimos con lo bonito que es el dibujo pero tú has visto lo guapísima que mi niña que te gusta leer y tantas letras aquí quiere tantas letras tiene dibujo vamos con novelas las letras la bendición del oficial del cielo no sé de qué va siquiera de la bendición gracias alejo gracias de nada de esas tapas pero que quiere mucho a este y no se da un besito como que no os dejáis una licencia no vamos por editoriales bueno han anunciado básicamente los extras de la bendición del oficial del cielo en nada sale el gran maestro de la cultivación demoníaca sale la semana que viene no perdón esta semana disculpa y han anunciado pues la portada y las ediciones que pues básicamente tanto en formato como en precio coinciden con las dos ediciones de la otra obra de mosi anton shiu en este caso pues lo he hecho una en rústica con solapas a 18.95 y una en cartoné con sobrecubierta a 25.95 cuántas páginas en plan novela cuántas páginas en plan novela visto el precio que están las novelas el precio normal la verdad si los 480 en blanco y negro y cuatro colores cuatro colores bueno como la mañana esta sí tiene dibujitos de novela entonces a Zorresco no te voy a ser sincero seguro que me la leo y me gustaría no tengo la menor pero tengo tantas cosas que no sé vale vale no estás apoyando a la ya se acabaron la novela bueno esto no es una novela ligera esto es novela china porque tiene 400 páginas novela china eso es xenofobia ni siquiera es novela japonesa novela ligera porque estás china ya solo ya solo ha dejado claro que es racista no pasa nada no pasa nada a ver si se va a chivar el tweet aquí pero bueno el tema es que la edición en cartoné con sobrecubierta vale la etapa dura para que nos entendamos en su primera edición va a contar con material promocional por tiempo limitado es decir solo la primera tirada y pues bueno hay una buena cantidad hay dos posters cuatro postales cuatro marca páginas stickers y lo que vendría siendo lo que parece ser una libreta de notas no a mí tampoco Juan Pichero ahora sabes que pasa gracias al problema de quiero usar la libreta pero no quiero usar la libreta ya bueno eso lo de siempre yo mi recomendación si estáis dudosos de si os atrae el tipo de de narrativa leeros los previews que están en la web de norma de Dan May hay tanto preview de la bendición de oficial del cielo como el maestro de la gran el maestro de la gran cultivación de maníaca y yo creo que en eso os vais a poder decantar un poquito más o un poquito menos a mí la verdad es que mira que no estaba metido me leí el gran maestro de la cultivación de maníaca me gustó bastante y la bendición de oficial del cielo que sí que me he visto el anime pues me interesa un poquito más solo porque solo porque ya he consumido el anime y ya sé y ya sé por dónde van los tiros entonces la verdad es que tiene tiene buena pinta visto lo visto la edición cartoné que el otro día le enseñaron les compis de de Dan May España estaba muy espectacular la verdad tenía estampado dorado cuando le quitamos la sobrecubierta estaba bien cuidada a ver yo de comprarme una me compraría la la etapa dura hombre claro si me gasto el dinero me lo gasto bien no pero yo recomendación eso y si os gusta y no queréis gastaros tanto dinero hoy ya han anunciado la fecha de salida de de la derrama eso de la cultivación de maníaca en digital vale y y y y y es el perdonad que estoy revisándolo es este viernes 22 también a que precio buena pregunta creo que es 9,95 en digital en digital 9,95 me suena que sí te lo digo en un segundo está muy bien no sé no sé no sé cómo está el mercado digital ahora mismo muy precioso es que no es 9,99 el tema naruto no es novela ligera esto es novela novela claro por eso providente de china del del género danmei os recomiendo ver el especial danmei que hicimos con les compis de danmei España pero bueno por ejemplo el ama de solo de cultivación de maníaca tiene 370 páginas en digital y está a 9,99 y yo que sé nos vamos a por ejemplo yo que sé vamos a a fantasía ¿no? que venda un montón Missborn Missborn bueno vamos a ver Brandon Sanderson a ver cuánto a cuánto está pues por ejemplo el la primera en ácidos de la bruma está a 7,59 pero ahora está con oferta está a unos 8 está a dos euros por encima por más caro está más o menos por ahí pero bueno a ver también Brandon Sanderson ya está más que amortizado ahora no puede poner un euro si te apetece entonces claro pero por ejemplo la etapa dura de Missborn está a 20 pavos y no trae ni la mitad de cosa que trae la de Norm claro pero bueno recordemos que eso es la primera edición también hay que tener eso hay que tener eso en cuenta pero bueno yo creo esperemos que triunfe y ya iremos hablando largo y tendido de Dan May vamos a con perdón de My Happy Marriage que me lo permita la licencia de la semana yo creo bueno la sorpresa porque la soltero que no se sabía si era una licencia o era ah esto sale este mes la verdad es que la verdad es que Planeta está cogiendo los malos hábitos de algunos de sus compañeros en redes sociales que se lo empiecen que se lo empiecen a mirar porque no tiene sentido porque joder por si gente es de una de las obras que hemos hablado más veces en el último año sin estar licenciada en España y es Bale de Coteri una mezcla bueno una mezcla no sí bueno un híbrido entre árboles y manga ¿no? así lo catalogan y bueno que el primer volumen sale en nada como quien dice en tres meses en junio por ahora no hay detalles ni de la edición ni nada ni precio ni formato pero bueno pero hay portada menos mal gracias y tiene pinta de que va a hacer dibujo con la segunda sí sí hace dibujo en la segunda sí sí hace dibujo en la segunda y a 5 a 12 95 mira dicen por aquí bueno pues precio estándar de planeta yo creo no no hay mucho no hay mucho que objetar yo creo que por si entre las obras más esperadas del año sí fuera bromas a nivel artístico no tiene sentido es un escándalo esta obra hombre yo creo que que después más allá del tema artístico que es precioso yo creo que la historia también mola ¿no? un encuentro casual un policía guapo y una hermosa mujer una tímida historia de amor arde en las nevadas calles adoquinadas fuera de la vista de quienes podrían ¿no? esto en verdad la gracia es que él es un policía y ella si no me digo es una persona ciega ¿no? sí puede ser si no me digo y nada la verdad es que todo lo que se ha comentado esta obra pues se va a quedar corto hasta que la tengamos en las manos pero cuidado porque las ediciones extranjeras vienen muy cargadas de extras y yo creo que aquí nos vamos a quedar con algo aquí nos vamos a quedar con algo así como un libro simple pues yendo planeta me hace gracia lo que dice Naruto chica pero anda que planeta con los anuncios ¿dónde quedó eso de hacer podcast para anunciar? literal yo cuando lo vi pensé a ver si ha habido un podcast y no nos hemos enterado ni el podcast lo pensé yo también pero no en plan que lleve el podcast dos días ahí nadie lo haya escuchado y hayan dicho bueno vamos a subir un tweet yo me metí en la cuenta de planeta en plan como para comprobar que era la cuenta de planeta a ver si era alguien a ver si era un nota poniendo un anuncio así como otro leando literal ¿Vais a caer? ¿El becario? sí bueno yo he creado este libro que he estado intentadísima tantas veces yo creo que también este tiene buena pinta es una espero que se le ocurra en fuera de bromas con la edición porque sí que es cierto primero que este creo que es una obra que se presta ya solo por el tema artístico y por ejemplo hay otros países que no creo que sea el caso pero hay otros países que incluso la sacan en tapadura es decir tampoco creo que sea necesario pero sí que creo que no va a ser aquí las postales y otras cosas que están cayendo en otras ediciones europeas ojalá ojalá porque se presta mucho le pega edición de artbook el planeta lo veo complicado no, no el planeta va a ser una edición mega sencilla seguramente pero bueno ya hablaremos cuando den más detalles bueno ahora está para ti sí el planeta ahora os ha dado de comer a vosotros y ahora pues me toca a mí oiga que tiene pintaza a ver yo también como y tiene portadón pero por fin a mí esta ya sabéis obviamente que me hace mucha ilusión yo ya andaba un poco mosca porque joder llevaba ya un retraso del carajo un año más de un año la fecha era marzo el año pasado exacto pero se tuvo que posponer pero dentro de dentro de nada ya para junio pues tendremos Dragon Quest The Hero Aban and the Dark Lord of Hellfire vamos que viene a ser la precuela de Dragon Quest Die se desarrolla 15 años antes de la de la serie y nos cuenta pues la primera aventura de el héroe Aban y otros personajes que ya conocemos también de Die esa primera vuelvo a repetir también Hadler y demás como malo maloso así que bueno más que spin-off bueno es una precuela es una precuela y la cosa es que eso que ya era un poco mosqueante porque dices joder la han anunciado hace un montón pero bueno ya por fin se están animando y claro yo también venía a comentar que jolín que precisamente el manga de Die me imagino que no tiene que estar vendiendo muy bien porque ya va ya también desde que salió el quinto tomo han pasado meses 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 entonces pues ya es un poco como diciendo joder que pena pero bueno se nota que están espaciando que están espaciando la salida y probablemente con subida de precio incluida además para cuando salgas esto no sé es un poco mosqueante para los fans pero supongo que bueno de alguna forma pues lo compensan trayendo además es que es curioso porque lleva Die un retraso de meses y de repente deciden ya por fin traer la precuela de Avan lo cual oye desde luego a mi la espero con muchísimas ganas con Avan se les iban a comer o sea marzo del año pasado se suponía que iba a salir eso es y de momento pues el manga creo que ya está ya está cerrado si no prácticamente bueno permanece abierta pero prácticamente va a estar ya está a punto de cerrarse pero bueno de momento hay nueve tomos no va a ser larga porque está a punto ya de terminar se publica también en la en la Shonen Jam Plus y bueno la diferencia que tiene con también con Dragon Quest Die con la clásica es que en este caso sí que repite el guionista Riku Sancho sin embargo el dibujo ya ya ha cambiado de ha cambiado de manos ¿no? las manos de Yusaku Shibata que la verdad es que pienso que dibuja bastante mejor que Riku Sancho pero bueno perdón que Koji nada pero respeto de golpe vamos lo que tiene es que a ver el pobre te gusta más que te gusta menos pero lo que dibuja mejor a ver no lo que pasa mejor mejor lo que pasa nada lo que pasa a ver es que antes en los 90 Koji nada dibujaba muy bien de hecho tenía un estilo muy parecido a Toriyama bueno Dragon Quest tal pues obvio ¿no? pero sí que es verdad que bueno pues por las razones que sean pues este señor en los últimos años pues la verdad es que el nivel pues ha empeorado me parece que por temas de no sé si de enfermedad y demás pero bueno el caso es que no me lo ha faltado no me lo ha faltado pero la cosa es que se nota que ha habido un downgrade ahí importante y esto se nota por ejemplo en Beat the Bundle Buster ¿no? o en las nuevas portadas de 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 pero bueno oye al menos el hombre pues ahí sigue que eso es lo importante pero bueno en este caso pues por razones obvias pues con esta en esta precuela pues que tiene muy buena pinta por lo poco que he podido ver y bueno es lógico que haya cambiado de manos de de dibujante pero bueno yo sospecho que es una obra que no va a tener ojalá me equivoque pero yo me imagino que no va a tener demasiado éxito que es bueno que es para fans yo creo que puede vender mejor que Dai ¿sí? ¿tú crees? ¿por qué? punto uno más corta punto dos si te has visto el anime probablemente no te quieras meter en Dai pero sí en esto hombre siempre está ya en la obra original ya hay un pequeño hay un par de capítulos que son una precuela dentro del libro original eso es aquí amplían bastante y bueno pues para los fans pues es un caramelito pues muy jugoso y oye pues también pues un puntazo que Planeta lo traiga y ojalá me equivoque y funcione y funcione guay y ya si encima se animan a sacar un anime pues oye ya nos coronamos pero bueno por soñar que no quede si sueñas loterías y ya está pues ahí estaré en junio el primero pillándomelo así que te iba a preguntar porque desconozco mismo formato que la otra ah no no eso se me ha saltado no si es como la japonesa será un tankubón normal claro claro un poquito un poquito chofe eso no bueno a mi no es algo que me que me va a tener todo en el mismo y más siendo una obra que tiene que está a punto de acabar y que más o menos sabes cuánto y más o menos sabes cuánto va a tener pero bueno si en Japón no existe una edición así pues pues bueno pero vamos que la verdad es que a mi personalmente no es un tema que me que me fastidie y la compraré con gusto antes de pasar a la siguiente han dicho una cosa por el chat que tienen razón te dejo el enlace no lo he visto le he buscado por mi cuenta es que vi a Abato que la pasó por el whatsapp y se me olvidó completamente meterla y creo que nadie la metió la acabo de poner eso es que con mangas y otras viñetas gallo nero o licencia la melodía sentimental de Tao Tao Tzu vale vale que no tengo ni idea de que va y en algunas librerías ya están preventa es que sale sale en nada o sea en verdad sale como a principios de abril o sea salen unas semanas y y si no me equivoco que gallo nero había licenciado de Tao Tzu la de mi vida en barco que sacó pues yo que sé hace ya antes del 2020 seguro a ver viendo la portada muy en la línea de gallo nero manga underground sí 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 o sea Tao Tzu es como uno de los maesos de manga alternativo de los 40 o sea de los 40 nació pues de los 60 70 entonces pues nada la verdad es que tiene muy buena pinta dentro de la línea de gallo nero pues siempre eso es de la garo como dice una comoda sí sí y a mí dicen que son historias cortas me imagino años posteriores tras la tragedia de la bomba atómica no tiene tiene pinta que va a ir por ahí la obra también comentaron en el en el en el directo con los cómics de manga y otras viñetas que van a traer más de yoko kondo seguramente de la autora de una mujer y la guerra y bueno habrá que seguir esperando a ver como gallo nero pues va va ampliando su catálogo tomo en formato 5 de 248 páginas a un precio de 24 euros va a ser el tamaño y el precio y pues eso sale en nada el 3 de abril en un par de de semanas y y pues nada pues lo que comentáis también por el chat es un recopilatorio de historias cortas del autor que que tienen pues que están situados pues en los años posteriores a la a la tragedia de la bomba atómica y comentan también en el chat dicen que intentaron traer más kamimura pero no no pudo ser pues bueno esperemos que sigan por esa línea que yo creo que tienen como siempre tienen su hueco en el en el mercado son obras realmente no para el público más general y más amplio tienen otro tipo de público creo que incluso un tipo de público más incluso fuera del mundillo del manga más europeo incluso incluso ya por su estética y nada pues siguen ahí a ver si resumen la entrevista porque es verdad que cayó gallonero no suele dar tampoco tantas tantas entrevistas así que siempre suele ser interesante escucharles hablar de la industria y del punto así que a ver cuando la resúban habrá que escucharla chau 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 Gracias por ver el video.